Bueno, muchísimas gracias a todos por venir hoy a la entrega de las camisetas. Bueno, gracias a Guille, gracias a todos los chicos que vinieron, gracias al presidente del Rotary que vino. Sé que otros Rotarios están entregando medallas en distintas escuelas. Así que bueno, gracias a todos por venir. Como dije de primero, vamos a entregar las camisetas. Hoy podemos decir que cumplimos nuestro objetivo, que era bastante alto, de poder hacer las 160 camisetas para el fútbol infantil, el hockey, el fútbol femenino. Y también poder entregarles camisetas que son para que los chicos puedan ir a las prácticas. Bueno, no me quiero olvidar de nadie. Hice una pequeña nota, donde bueno, pudimos realizar esto gracias a la venta de la vidriera encantada, que todos alto colaboró con nosotros como siempre. También, bueno, como la vidriera nos quedaba un poco chico, tuvimos que hacer algo más. Hicimos una apoyada, lo pudimos vender. Bueno, después hubo una señora que hizo una donación de dinero para poder terminar de comprar las camisetas. Es alguien que aprecia mucho a Guillermo y al trabajo que hace Guillermo con los chicos. Bueno, también quiero agradecerle muy especialmente a los Rotarios y al Banco Ortopédico, porque ellos, bueno, hicieron un gran aporte para la vidriera y bueno, para nosotros fue muy importante. No me quiero olvidar de gente que nos ayudó también para la apoyada, como Abelito Carpinelli, Asoichu, porque también nos donó parte de los pollos. Y también hoy, bueno, terminaron de ayudarnos con el... Acomodando todos los equipos, Graciela, Luján y Marcela. Bueno, acá están todos los equipos. Están para que ustedes lo usen, lo disfruten. Yo, la verdad que... Me encanta el trabajo que hace Guillermo. Gracias a todos, pero de verdad, a todas, a las chicas de la rueda, a todos. Muchísimas gracias. Se me pone la piel de gallina, pero bueno, acá están los equipos. Gracias a ustedes. En nombre del club, bueno, agradecerles a todos, a todos los votarios. A ella que, en primer momento, me convocó a todo el grupo de la comisión. Muchísimas gracias. Los chicos mañana, en el torneo que hace Defensores, ya van a estar luciendo las camisetas. Y desde ya, en nombre de mi papá, que ya no está entre nosotros, que él estaba muy contento cuando fueron a la vidriera. Es la primera vez que a nosotros nos donan una indumentaria de esta característica. Y muchas gracias. 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 Gracias.